David, ¿qué tenemos hoy, David? Ahí pedí allá por varias claras personas que me dijeron y hasta el bapo. Andrey, Andrey Francis. Y Andrey Francis, oiga, qué barbaridad. Hay muchachos de Limón. No, Cristian, como todos nosotros tuvimos una infancia muy pobre. Muchos jugadores de mi edad nos criamos con muchas limitaciones. Entonces tuvimos que trabajar mucho desde niño. ¡Trabajar! ¡Trabajar! Oiga la historia, oiga la historia y dice que tenía que trabajar mucho. Usted no conoce eso. Me tocó ir al mercado a trabajar. Me tocó lavar carlos. Y la mejor es cuando mi hermano y yo salíamos a hacer jardicitos. Un pedacito de palo, un machetillo, todo viejo y nos íbamos. Bajamos, bueno, toda la bruca. No encontramos plete para nada. Y cuando ya nos vamos devolviendo, ya no existe. La bendita Canadá era ahí. Atrás de esa empresa había un predio grandísimo. Habían unos arbolitos de navidad, pero cortaditos así. Y nosotros dijimos, bueno, tenemos un machete, Cholo. Llejamos uno para la casa. Pues ni teníamos árbol. ¿Nosotros qué árbol? ¿De dónde? En verdad, yo hice así. Vimos para todos lados. Y ya pasó mi hermano, pasé yo. Y estaba lluvinaldo, medio lluvinaldo. Y ahí hay varias empresas. Y hace una bulla que dice... En verdad, vamos con el arbolito. Y cuando íbamos pasando, en la peregrina. Cuando yo floreo a Leesma, por cierto, en esas salameas, íbamos pasando. Pero ya dice la señora, uy, qué lindo arbolito. Esto en... Le doy tres mil, le doy tres mil. Se lo acomodamos en tarros. Hasta se lo adornaron. Se lo adornaron. Todas las flores. Dice la señora de la peregrina. Ay, qué lindo arbolito. Ustedes tienen. Hasta la de pintura. Compañía Special Smith Drive and Gash and Company. Ya venimos, señorita. Vendimos catorce árboles, chale. ¿A tres mil? A tres mil. ¡Cullados todos! Y llevemos el último para nosotros. Y en verdad, le digo, Cholo, usted vigile. Ya eran como las seis y mi hermano estaba así, vigilando. Y yo... Y agarro todavía, yo no sé qué, esa madera durísima. Yo no sé si era pino, cocobolo, no sé qué. Y ya habían parado las fábricas. Y el guarda quedaba a 50 metros. Pero como íbamos por detrás, no nos debía. Y agarro yo el bachete y... ¡Ting! Y Cholo, así, Cholo vigile. ¡Ting! Sonaba durísimo, Dios mío. Ahora, ¿qué hacemos, Cholo? Y me preguntó a mi Cholo, a mí. Y el guarda lo tenía así. ¡Ecañonado! Los llevaron a la caseta. ¿Con buchones? Cholo, sí. Ahí, que hermanazos. Y nos llevaron a la caseta. Y le digo, Cholo, ¿qué hacemos? Y estábamos así, quince. Nos tenían así en una esquina los dos. Ah, usted ha hecho 500 arbolitos. Todo el mundo se lleva arbolitos. Pero ahí, como nos agarraron. Y nos tenían así nosotros. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos? Y en un momento u otro yo estoy pensando a ver qué hago. Y mi hermano hizo así, Christian, vea. En el piso. Y echaba escupo con la boca. Pero no me había dicho nada. Hasta yo me asusté. Y yo, Cholo. Cholito. Y dice, a lo mejor yo le hice a su hermano de aquí. Porque ahí se entiende. Si le pasaba un patato o algo. Y le dice, ¿verdad? Ya, ese es el hermano. Pero el hermano es el machete que está a los jardines. ¿Y a la vuelta qué? ¿Normal, el bae? No, no, no. Ahí está la recta. Y está por irse por las alameas. O hacer aquí para bajar y salir. Allí, vamos. Mi hermano salió por esto. Yo no lo pude agarrar. Nos dejaron ir. Salió por aquí. Cuando yo llegué al guindo. Y yo, está Cholo, Dios mío. Y ya está. Al otro lado me decía, ¡Póngale, Popi! Hasta epiléctico es, madre. ¿Qué dice cuando estaba así? Le digo, ¡Cholo! Me decía, no vi. Le tenía el guardia así. Y mi hermano estaba así. Ay, vendimos 14 arbolitos. ¿Y no les quitaron la plata? No, nada. La teníamos más sombreada. Como las viejillas que se guardaban aquí y todo. Ay, si es el jetón, madre. Qué madre. Mi hijo vendió uno de jetón. Sí, sí. Eran dos. Eran dos. Y se dieron corriendo. Ya el base puso el revólver. Y tuvieron que ir 16 meses a firmar. Qué güero eso.